Buenos días chicos, ¿cómo están el día de hoy? Les saluda la misma María 20 Milles, un gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a la bienvenida al segundo miemestre en el área de comunicación. El día de hoy vamos a tocar un tema nuevo de la cual vamos a interactuar bastante. Ya a continuación les voy a mostrar una pequeña imagen. Bueno, como observarán, ahí tenemos a una familia que está con su mascota. Ya tenemos las conversaciones. ¿Qué grande está Kuki? Dice la mamá. ¿El papá? Sí, y pronto conocerá a su nuevo amiguito Shilo. Y la pequeña dice, mejor regresemos a casa porque puede venir una jauría. ¿Qué tienen en común todas las palabras destacadas? Las palabras destacadas es Kuki, Shilo y jauría. ¿Qué tienen en común esas palabras chicos? ¿En qué se diferencian? Para ello vamos a conocer el día de hoy, ¿ya? Se diferencia porque Kuki, Shilo es un nombre propio, ¿verdad? Mientras que jauría es un nombre colectivo. Y a todo este grupo, ¿cómo se lo llama? Se lo conoce como el sustantivo y sus clases. Pues el día de hoy vamos a ver el sustantivo y sus clases. Para ellos vamos a conocer un poquito más de lo que es en sí la definición y sus clases y algunos ejemplos, ¿verdad? Pero ahora vamos a conocer la competencia que va a ser evaluada. Escribe diversos tipos de texto. La capacidad utiliza convenciones de lenguaje escrito de forma pertinente. Y el propósito de la clase es, utiliza y escribe textos de forma coherente y cohesionada usando diferentes clases de sustantivos. Para ello, aquí primero vamos a observar la siguiente imagen. Dice, observa la imagen y lee sus nombres. Acá tenemos a cuatro imágenes. El primero es un hombre, ¿verdad? ¿Quién podrá ser este señor? El segundo es una iglesia. El tercero es una niña triste. Y el cuarto tenemos lo que es un televisor, ¿verdad? ¿Quién será el primero? ¿Cuál es el nombre de este personaje? Su nombre de este señor es Miguel Grau. Es una iglesia. La niña que muestra una tristeza y ese es un televisor como anteriormente lo dije, ¿verdad? ¿Y qué hay en común en ellos? Miguel Grau será un nombre propio. La iglesia es nombre de lugar. Tristeza, nombre de sentimiento. Y televisor, nombre de objeto, ¿verdad? Entonces, vamos a la siguiente definición. Ahí tenemos. El sustantivo es la palabra que emplea para nombrar a las personas, los animales, las plantas, los objetos, las ideas y los sentimientos. Tiene género masculino, femenino y número que está en singular y plural. Bueno, acá tenemos otros ejemplos. Dice, observa los siguientes ejemplos de sustantivos. Río es un género masculino que está en el número singular. Maletas, género femenino que está en número plural. Juan es género masculino que está en número singular. Tristeza, género femenino que está en el número singular también. ¿Ya? Pues acá también tenemos lo que son las clases de sustantivos. Tenemos la clase que es propio, común, individual, colectivo, concreto y abstracto. En estas clases de sustantivos, ¿cuál es la diferencia? En el propio nos dice que nombra un ser o un objeto para diferenciarlo de los demás que pertenecen a la misma clase. Su primera letra siempre se escribe en mayúscula. Por ejemplo, Amazonas, Bolognesi, Roberto y Fido. Todo eso es un nombre propio, ¿verdad? En la clase de sustantivos tenemos lo que es el común. Nos dice que nombra de manera genérica a cualquier ser u objeto que pertenece a una misma clase. Por ejemplo, tenemos lo que es silla, computadora, perro y niña. Tenemos lo que es el individual. Nombra personas, animales o cosas en singular. Barco, hueso, perro, isla. En colectivo, palabra que en singular nombra a un conjunto de elementos. Flota, esqueleto, jauría, archipiélago. Concreto, nombra objetos que pueden ser percibidos por los sentidos. Manzana, casa, papel y flor. En este caso, en concreto dice nombra objetos que pueden ser percibidos por los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Lo que es el tacto, el olfato, lo que es la vista. Tenemos lo que es el abstracto. Nombra elementos no materiales que no pueden ser percibidos. Paz, amor, felicidad. En este caso, ¿la alegría se puede ver? No, pero se puede sentir, ¿verdad? Bueno, como ya habíamos visto lo que son las clases sustantivos, volviendo a lo que es la imagen, ya lo que tienen en común estas palabras. Por ejemplo, la niña dice jauría. ¿Qué clase de sustantivo viniera a ser? Viniera a ser lo que es colectivo. ¿Por qué que es colectivo? Que nombra un conjunto de elementos. Jauría es un grupo de perros que van en conjuntos. ¿Ya? Shilo y Kuki son nombres propios. ¿Por qué? Porque dice que nombra a un ser, un objeto de, para diferenciarlo de los demás. Y de la cual comienza la primera letra con mayúscula. Kuki y Shilo, ¿verdad? Ahí tenemos lo que es nuevamente el ejemplo con la imagen que les mostré anteriormente. Bueno, entonces ya está claro lo que son los ejemplos y las clases de sustantivos. ¿Ya? Y para ello, ¿se acuerdan que en la parte de la definición les había dicho, había mencionado lo que es género, masculino, femenino, número, singular y plural? Pues aquí vamos a conocer qué es lo que significa cada uno en sí de ellos. Nos dice, ¿sabías que un sustantivo en singular es aquel que designa a un solo objeto o individuo? Por ejemplo, planta, anillo, moto. Un sustantivo es plural, es aquel que designa a dos o más objetos iguales. Tenemos el ejemplo plantas, anillo, cuando se refiere a un grupo. A eso llamamos lo que es plural. Cuando se refiere a uno solo, llamamos lo que es singular. Bueno, chicos, hasta ahí es lo que es singular y plural. Pues le vamos a mostrar un poquito de los, de algunos ejercicios. ¿Ya? Acá nos dice, indica qué clase pertenece en los sustantivos destacados. Pues tenemos titulares de algunas, de algunos periódicos. La voz, Juan Dueñas será premiado por su noble labor como bombero voluntario de Lima. En el siguiente titular de la prensa, la anhelada paz corre peligro ante conflictos económicos. En noticias de ahora, el ejército marchó en la paz bolípar. Entonces, en los tres titulares tenemos marcadito lo que son las palabras Juan, bombero, Lima, conflictos, ejército y bolívar. ¿Verdad? Entonces, en el primero, en lo que es en la voz. ¿A qué clase de sustantivo pertenecen estas palabritas? Tenemos tres palabritas, por si acaso, Juan, bombero y Lima. ¿Qué tipo pertenecerá? ¿Qué clase de sustantivo? Pues, propio, común y propio. ¿Por qué propio? Porque Juan comienza con mayúscula y nombra a un ser, ¿verdad? Bombero es común porque nombra de manera genérica a cualquier ser objeto que pertenece a la misma clase. Y Lima, también es un nombre propio porque es una ciudad. En el siguiente, tenemos lo que es la prensa. La anhelada paz corre peligro ante conflictos económicos. La palabra resaltada conflictos, ¿qué viniera a ser? ¿Qué clase de sustantivo? Pues, sería abstracto. ¿Por qué es abstracto? Porque no pueden ser percibidos. O sea, el conflicto no lo puedes ver, tan solo puedes percibirlo. En la noticia ahora, el ejército marchó en la paz, en la plaza Bolívar. Ejército y Bolívar, ¿a qué clase de sustantivo será? Pues, nada menos, colectivo y propio. Ejército es un sustantivo colectivo. ¿Por qué es colectivo? Porque, porque nombra un conjunto de elementos. Y Bolívar es nombre propio, como anteriormente ya les había mencionado. Hasta ahí es un pequeño ejemplo de lo que son las clases de sustantivos. Y para reforzar lo aprendido, van a desarrollar el libro de actividades, páginas 22 y 23, la actividad del 1 al 5. Todo lo que les acabo de explicar con el pequeño ejemplo, con la pequeña parte de la teoría de lo que es el sustantivo, con las clases de sustantivo, van a poder desarrollar la actividad del libro de la páginas 22 y 23, reforzando lo aprendido. Muy aparte de lo que van a bajar de la plataforma EDUCA, de lo que van a bajar de la plataforma EDUCA, ahí están las fichas, también está relacionado a lo que acabo de explicarles. Después de ello que ustedes hayan realizado, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Hemos aprendido acerca de los sustantivos y sus clases. ¿De qué manera lo aprendimos? Mediante imágenes y ejemplos. ¿Cuáles fueron tus dificultades? ¿Tuvieron algunas dificultades? Si lo tuvieron, nos van a decir el por qué. El tema que aprendimos, ¿me sirve para la vida cotidiana? Claro que sí, nos sirve para la vida cotidiana, para saber diferenciar lo que es el propio, común, el individual a cuándo se refiere y cuándo hablamos. Después de todo ello, vamos a completar lo que es una ficha de autoevaluación. La ficha de autoevaluación es que ustedes mismos se van a autoevaluar de cómo es una ficha de autoevaluación. La ficha de autoevaluación significa que ustedes mismos se van a autoevaluar de cómo desarrollaron o interpretaron lo que es la ficha. Mostro firmeza en el cumplimiento de mis propósitos. Utilizo en forma coherente usando las clases de sustantivos. Escribo de forma coherente utilizando las clases de sustantivos. Solicito ayuda para realizar las tareas y trabajos. Aprovecho mis errores para mejorar mis trabajos. Persisten en el intento a pesar de los obstáculos. Todo ello, si cumplieron, lo van a poner. Si tuvieron algunas dificultades, obviamente que van a poner un no. Así que chicos, espero que la clase les haya gustado. Y muchísimas gracias por su atención. Así que nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.